El Partido del Trabajo, PT y el Partido Verde Ecologista de México, PVEM, el Partido Acción Nacional, PAN, irá solo en los próximos comicios. De acuerdo con proceso, la coalición que integraron los partidos a la cual se sumaría el Partido Encuentro Social, PES, si logra registrarse antes. Del 6 de marzo, se llama Juntos Haremos Historia en Puebla. Tras los comicios del año pasado en los que el PAN se alió con el Partido de la Revolución Democrática, PRD, Movimiento Ciudadano, MC, Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración para las próximas elecciones de gobernador en Puebla contenderá solo. Genoveva Huerta, dirigente estatal del PAN, advirtió que están analizando a posibilidad de que se integren otros partidos con el blanquiazul para impulsar una candidatura común. Sin embargo, tampoco cuenta con precandidatos en campaña debido a que el Comité Ejecutivo Nacional lo designa de forma directa. Luego de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, aprobara por unanimidad de votos que las elecciones de gobernador en Puebla la realice el organismo, se determinó que el periodo de precampaña iniciara el día de ayer y finalice. El 5 de marzo, los candidatos a la gubernatura podrán realizar su campaña formal entre el 31 de marzo y el 29 de mayo, mientras que la jornada electoral será el 2 de junio y el ganador podrá rendir protesta el 1 de agosto, por lo que permanecerá en el cargo hasta el 13 de diciembre de 2024. Con información de Proceso, El Sol de México y Unión Puebla Foto, Mireia N-O-V-O-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com.